Y ya estamos en el día número 3 Ay Dios mío, a mí me dejó demasiado emocionada La cajita número 2 ¿Y qué es esto? Dice aquí, Heal Ultra Facial Cream Una cremita para ponernos hermosa Más hermosa de lo que ya somos Vayan a ver el video nuevo Hola mis amores, bienvenidos a un día de vlog Mis amores, en el día de hoy nos vinimos de shopping Estamos en Gustavia, que yo creo que es la capital Amor, ¿a dónde vas? Hay que caminar, vamos Zambar está lleno de tiendas Y tiendas caras Está Hermes Está Prada Está Dior Dior no está en Gustavia Porque todavía no está hecho el Popo Store aquí Lo tienen en otro lado Pero vamos a ir también Ya llegamos a la primera tienda Dolce & Gabbana Díganme algo de esta corona ¿Ustedes no creen que se deba ir conmigo? Siento que tiene mi nombre Esta es la segunda vez que veo que en Dolce & Gabbana Tiene su propio bar Y miren ahí arriba Martini Dolce & Gabbana Miren el vestido que me acabo de probar Lo estoy buscando para una fiesta Que me quedan diciendo Es súper transparente No sé si lo pueden ver ahí Ay, qué cual está Mis amores, acabamos de llegar a Dior Dior ahora mismo está en un hotel Y es la cosa más hermosa Uno entra como a un patio interior Miren esto Dios mío Qué belleza Entonces los animalitos están con el print de temporada Que es con el dorado Miren el nivel de la comida de todo Tienen cositas especiales de la isla ¿Ven? ¿Quieres en el same bar? Qué hermoso ¿Y el t-shirt de Dior? El same bar Hora de venir a almorzar, mis amores Estamos en el famoso Nicky Beach Déjenme decirles que no sé ni cómo encontramos reserva Porque ayer nos iba a tocar en Gypsy Que también dicen que está muy bueno Pero bueno, Nicky Beach es como lo más popular que hay acá Así que nada A Nicky Beach, vamos Mis amores, como pueden ver por la cara de soñolenta que tengo Y todos estos bultos que están acá Después de Nicky Beach Déjenme decirles A mí no me gusta la música alta Y de verdad que yo sinceramente no la pasé bien en Nicky Beach La comida riquísima Riquísima, riquísima Pero muy alta la música para mi gusto Obviamente yo traté de disfrutarlo y todo Pero muy, pero que muy alta Así que ahora les voy a mostrar mis compritas Mis amores La primera tienda que fui Fue en Dolce & Gabbana Y en Dolce & Gabbana Me compré estas cositas que están por acá Miren Este sombrero Qué bello está Miren el vestido aquí, mis amores Y ven, dice lo mismo Hans de Tim Hans, yo te amo Mis amores, miren la corona aquí Yo amo las coronas Si encuentro alguna foto donde utilicé la última corona Que me compré de Dolce Se las voy a mostrar Lo próximo es este, mis amores Que está demasiado, demasiado cool Es estos panties Con este brasier Díganme algo de esta perrancia Mis amores, miren cómo queda Yo siento que me parezco una sirena Quizás una sirena pasadita de libra Pero no me importa Mis amores, y por aquí tenemos Prada El primer regalito es para mi hija Mari Miren esto Miren esto Y aquí está la razón por la que yo entro A la tienda de Prada Yo los querí, mis hermanos, no son de hombres Pero mis amores, yo siento que la moda Ahora mismo cuesta tanto de mujer como de hombre Lo único que sí les voy a hacer sincera Es que para entrar los pies Siente un poco difícil la cosa Pero una vez que los tienes puestos Súper cómodos Los tengo puestos hasta sin media Esto que ustedes ven por acá Viene con una blusa de pelotitas De pocket dots Súper, súper bella Pero miren esto Yo me compré estos zapatos Y dije Yo tengo que combinarlos con algo Así que lo voy a combinar Con esta chaqueta Y este vest de Prada Mágicamente ahora Yo no voy a cambiar Ustedes llevan a ver Y esto es lo próximo de Prada Que me compré Porque obviamente no podía salir En tu blusa Así que me compré esta falda Viene con esto Que le dicen Sayuela En mi país Tú dime ahí abajo En los comentarios Cómo le dicen a esto en tu país Y esta es la próxima blusa Y miren cómo va el look Obviamente yo no me lo voy a poner así Porque siento que parezco una señora mayor Esto yo me lo voy a poner Con unos shorts súper espectaculares Unos shortsitos negros Unos calienticos Y así voy a salir por la calle Porque tanta tapadera Mi amor No me parezco Creo que nos quedamos en Hermes Mis amores Lo que me estuve comprando Fue uno de estos pulsitos Que a mí me encanta Miren ahí Qué bonito este color Este color no lo tenía Es como un mamoncillito No sé cómo le dicen en tu país A ese El color mamoncillo Y me compré Estas chancletas Yo en Hermes Mis amores Soy 39 Pero en verdad Yo soy 37 y medio Miren qué hermosas están El color no es tanto Todo un color acuer Están demasiado Demasiado voludosos Por acá está Louis Vuitton Ustedes saben que No podíamos dejar A nuestro amigo Louis Así Sin ser comprado Pobrecito Esta es la de mi hermana Ni la vamos a sacar Mis amores Y esta es la mía La de mi hermana Es idéntica Pero en negra Miren qué belleza De cartera Y ahora Le toca El momento A Dior Miren todo Lo que me estuve comprando En Dior Esta cartera Que está por acá Se las voy mostrando Ya rapidito Mis amores Es justo un show De Dior A mí me encantan Me encantan Estos nuevos colores Así como dorados Y por ahí mismo Me estuve comprando Este shortcito Miren qué cute Está Miren este shortcito Es de lo más bonito Y miren este pañuelo Que me estuve comprando Qué hermoso está Y también Es una edición especial Miren De St. Bart También me estuve comprando Esta gafita Miren qué bonitas están Miren qué bellas Por aquí tenemos Este jean Que miren Ahí lo No sé si lo pueden ver Ahí Pueden ver Christian Dior Y dice Ya Dior Me gustó muchísimo Porque no es un jean O sea Si tú lo ves No es como que Ay Eso es Dior Y tiene como que la marca En todos lados Me gustó que era Así como que súper simple Y así queda el jean Es súper estilo boyfriend A mí me encantó Desde que lo vi Y esta es la chaqueta Que me estuve comprando Es como un color ivory Yo la amo Literal la amo Por último mis amores Pero no menos importante Esto acaba de salir en Dior Y es una pañueleta Pero a la misma vez Tiene una pequeña visera Miren qué bonita está Y no solamente eso Yo creo que está genial Para ir de viaje Si haces un lacito Súper simple Y estás como que Mega chic Pero a la misma vez Te estás protegiendo Un poquito del sol Mis amores Y ahora sí Vamos a terminar Este vlog Que se nos ha convertido En dos días Espero lo hayan disfrutado muchísimo Así como yo disfruto Hacer estos videos Para ustedes Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete al canal!